que estás participando para ganarte la tablet que tenemos para ti suscríbete dale like comparte por la campanita pon todo para que te lleves esa tablet así es y el vinil también de shakira de la también señores vinil de shakira que estamos rifando lo hicimos todo el mundo porque así somos nosotros estamos de vuelta en 103.3 seguimos aquí en su programa favorito del mediodía waterford y vamos al wellness core esa dosis déjame una onda déjame una vibra para que usted continúe su día con mente positiva esto es un más que un verdad un wellness core es un wellness párrafo y demás dice así cosas que tienen valor pero no tienen precio un beso en la frente ver feliz a tu gente la sonrisa de un desconocido en la calle los reencuentros la paz mental ya entonces ahí ya ahí anuncian un libro repíteme tiene que revisar ahí anuncian una cuenta ya me quedé en si quieres que el paz mental compra el libro que si yo que mira como que dice que tienen precio pero que es que tienen valor pero no tienen precio tienen valor pero no tienen un beso en la frente pero él la paz mental yo te diría que fue la que más me quedó de la paz mental y tener cierta tranquilidad obviamente con temitas y cosas compromisos que tengas pero hay gente que tiene problemas señores familiares problemas de relación que eso yo también eso no no todos corren con esa misma dicha y yo creo que eso paz mental sobre todo tuvo acostarte con una conciencia tranquila con con eso de como dije rosemary no deberle a nadie el saber que verdad no tienes nada que te atormente eso no tiene precio y también ver feliz a tu gente es una es una es una bendición y qué bonito es poder disfrutar de la felicidad ajena como así de la felicidad ajena de tu gente o sea cuando tú veas tu gente feliz entonces nada disfrute de esas pequeñas cositas que tienen valor pero no tienen precio y está aquí el wellness world de hoy hoy es jueves de tvt y viajaremos a distintos años para recordar qué cosas ocurrieron un día como hoy 13 de junio en el pasado un 13 de junio pero el mil novecientos ochenta y tres la astronave estadounidense pioner 10 se convierte pioner se convierte en el primer objeto de fabricación humana qué es lo que yo dije pioner 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 ok en español se convierte en el primer objeto de fabricación humana en abordar el sistema solar hay evidencia de eso yo no confío se dice que la gente fue una luna no fueron a la luna nada dicen eso y un día como hoy en el mil novecientos noventa nelson mandela pide al parlamento europeo ayuda económica para compensar los gastos por el regreso de 20 mil exiliados políticos a su país también un 13 de junio pero del mil novecientos noventa es abatido por el bloque de búsqueda john de jairo arias mano derecha del narcotraficante pablo escobar un día como hoy del mil novecientos 96 el parlamento de bélgica aprueba la abolición de la pena de muerte en este país un 13 de junio pero del 2005 en eeuu el cantante estadounidense michael jackson es declarado inocente de todos los cargos en el caso people versus versus jackson por falta de pruebas y fraude por parte de la familia del menor implicado mira ahora mencionando michael jackson viste el vídeo de la hija de michael jackson junto con este espósito no a esa es la hija de michael jackson qué fue lo que pasó que se ha vuelto viral ellos estaban como un desfile de moda entonces ella este espósito le tocaba sentarse al lado de ella ella llegó y como que la saludó pero inmediatamente le dio la espalda porque estaba como que socializando con unas amigas que sí conocía esther esther entonces como que el lenguaje corporal de esta tipa de jackson era como que esa tiba parece una momia no se movía pero se ha vuelto viral una cosa y ella entonces después estaba buscando como el lado y ella en ningún momento la miró esther estaba moviendo como unas bebidas que tenía a su alrededor y la tipa lo que hizo fue que como que le echó una papa ni siquiera está cerca de ella o sea eso es lo que se interpretaba horrible pero qué feo eso tan simpática que se ve esther espósito y un día como hoy pero en dos mil veintiuno en medio de la pandemia por kobe diecinueve y luego de la cancelación de sede en colombia argentina comienza la copa américa cuarenta y siete con sede en brasil señores y hasta aquí este verdad esta máquina del tiempo máquina del tiempo los que vienen por ahí vamos a enterarnos de qué está ocurriendo en nuestro colmado en la noticia así que quédate en sintonía con what the fuck así es volvemos con más no se vayan adelante con ejes there's a place your heart and i know that it is love and this place it was brighter than tomorrow and if you maybe try you'll find there's you you